La marcha federal universitaria ya se vive en todo el país. Primera imagen que nos lleva ahora a Mar del Plata y lo actualiza Jimena Paternoster. Jimena. Rubén Luli, buenas tardes para ustedes. Estamos en el complejo universitario Manuel Belgrano. A las 16 comienza esta marcha que va a ser un recorrido de casi 3 kilómetros y medio. Desde aquí, desde la calle Funes y San Lorenzo, se va a marchar hasta el monumento San Martín. Porque la Universidad Nacional de Mar del Plata, chicos, tiene 10 facultades, casi 70.000 estudiantes con 140 carreras de grado y posgrado. Acá en Mar del Plata también se pide por la educación pública, gratuita y de calidad. Y si quieren, ya me pongo a conversar con la gente que de a poquito empieza a llegar al complejo universitario para ser parte de esta masiva marcha. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Presentes hoy en día de lucha? Sí, tal cual. Estamos acá teniendo en cuenta que lamentablemente está en peligro la continuidad de la universidad pública. Y obviamente estamos en contra de eso y apoyando a todos los estudiantes y las estudiantes. Yo particularmente estoy a mitad de la carrera de enfermería y el hecho de que posiblemente dentro de poco tiempo no se pueda continuar, obviamente trae una frustración en cuanto a cualquier persona que tenga la perspectiva de una carrera profesional. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, ahí estaba el testimonio de una de las estudiantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Preparada? Te veo con tus hijos para marcar. ¿Por qué? Porque vine. Y apoyar. Gracias. De nada. Vamos a seguir conversando con las personas que se van acercando. Todo esto claramente se va organizando. ¿Por qué? Falta un rato para que comience la movilización. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Son estudiantes? Sí, sí, somos estudiantes de Humanidades. Importante estar acá hoy, ¿no? Sí, obviamente, olvidate. Si no, es una realidad que es un momento muy difícil para la educación. Estamos en un momento de financiamiento y unos recortes brutales que la verdad que vienen haciendo muy difícil todo. Así que, nada, luchando por la educación pública donde hay que estar, en la calle. Gracias. No, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Son estudiantes, chicas? Sí. ¿De qué carrera? De letras. De letras. ¿Por qué están acá? Porque la universidad está buenísima y hay que defenderla. Es un espacio de todos, para todos, que se construye todos los días. Así que, nos parece muy importante estar acá y en todas las que se vengan. Gracias. No. Está muy importante estar acá y en todas las que se vengan. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo anda? Bien. ¿Está acompañando? No me diga que esté saliendo para el teléfono. No, no, estoy saliendo para el teléfono. Sí. Ay, no. No, no, bueno, no sale, no sale, no se preocupe. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Hola. Hola, ¿todo bien? ¿Son estudiantes? Sí, yo de la Facultad de Arquitectura y ella de Humanidades. ¿Cómo están viviendo estos días? Y bastante frustradas, angustiadas, estresadas. Yo estoy terminando, por terminar la carrera, estoy por recibirme ahora en mayo, si todo sale bien. Y a ella todavía le quedan un par de años más. Sí, yo estoy estudiando ciencias de la educación, así que en la Facultad de Humanidades, así que por ahí es un contexto un poquito complejo para pensar la educación en general, no solamente la universidad, sino también todos los niveles educativos. Es una situación en la que constantemente se está buscando amedrentar la educación y me parece que es complejo y está bueno mirarlos desde ese lugar, sobre todo por la movilización de hoy, que no solamente integra a la universidad, al movimiento estudiantil, sino a los docentes, a los no docentes, a otros niveles educativos. Entonces está SUTEA, hay otras organizaciones de trabajadores, entonces por ahí un poco esperanzadas de que toda la comunidad en general esté dispuesta a movilizar, a dar parte de su día y poner el cuerpo en una disputa que me parece que vale la pena tener. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo les va? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Apoyando la universidad? Apoyando la universidad, soy graduada y ahora además estudiante de nuevo porque después de 40 años se reabrió en Mar del Plata la carrera de Antropología y muchos de los que teníamos necesidades de poder cursar esa carrera lo podemos hacer. En su mayoría somos estudiantes, personas grandes, mayores de 50 años que estamos orgullosos de poder volver a la universidad en esta carrera ahora. ¿Cómo es cursar estos días con esta situación? La verdad es que es bastante complejo, es muy difícil, por ahora lo venimos llevando, pero de acá en adelante va a ser cada vez más difícil, Mar del Plata es muy fría en invierno y hasta ahí lo podemos aguantar hasta con frazadas, te diría, pero ya si no va a haber luz, si no va a haber internet, va a ser muy difícil poder seguir adelante. Entonces, hoy más que nunca tenemos que apoyar a la universidad pública para todos, para nosotros, para los que vienen, para todos. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, multitudinaria, también la convocatoria aquí en la ciudad de Mar del Plata. En un ratito nada más se van a recorrer estos casi 3 kilómetros llegando al centro de la ciudad de Mar del Plata, chicos, al Monumento San Martín. Y ahí estaremos en vivo. Y ahora...